Con Dios al amanecer, queridos amigos y amigas, de nuevo le damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de celebrar el nacimiento de un nuevo día, el nacer cada uno de nosotros a un nuevo día, que Él tenía bien regalarnos y renovarnos siempre todos sus dones, todas sus bendiciones. Hoy, de una manera muy especial, le damos gracias a Dios por ese gran santo que celebramos hoy, San Juan Bosco, 31 de enero. Celebramos la fiesta de San Juan Bosco, el patrono de todos los jóvenes, el hombre que se dedicó al servicio de la evangelización de la juventud y que tanto bien la congregación fundada por él, los salesianos, han hecho no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, todos los países donde están presentes, en bien de toda la juventud que hay en nuestras naciones, desde el tiempo que él vivió en el siglo XIX hasta nuestro tiempo, el aporte ha sido grandísimo y el número de santos que han salido de esa congregación salesiana han sido también innumerables. Le damos gracias al Señor por este gran santo que nos regala para celebrarlo en la liturgia de este día. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia. Maestro, te lo imploro. Mi hijita, está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella, para que seas salva y viva. Llévame hasta ella. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer, que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho por parte de varios médicos, y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien, iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud, y le tocó el manto, porque se decía, si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, le dijo toda la verdad. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por doce años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Él entonces le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba él hablando cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto y a los que lloraban y a las plañideras. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entró donde estaba la niña y tomando a la niña de la mano le dijo, Talita conmigo. ¿Qué significa? Muchacha, a ti te digo, Levántate. Enseguida se levantó la niña y todos ellos quedaron muy asombrados. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Palabra de Dios Acabamos de escuchar el Evangelio que nos regala la liturgia y la palabra para este día y nos encontramos aquí con la centralidad que juega la fe en la vida de nosotros, los seres humanos, en relación con Dios. Cuando nos acercamos al Señor con esa fe ferviente en nuestro corazón, hace posible que Dios pueda hacer obras maravillosas en nosotros. que Dios pueda hacer milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Milagros extraordinarios porque el milagro de la vida ya es un milagro todos los días, pero milagros extraordinarios hace el Señor en nuestra vida cuando nuestro corazón está ferviente de fe, cuando nuestro corazón crece constantemente el don precioso de la fe. y nos lo da los dos ejemplos que tenemos en el día de hoy de esta mujer en primer lugar en Morrodiza que tiene la profunda fe que si toca solo con tocar el manto de Jesús se toque de fe que ella quedará curada y así lo hace y así ocurre, quedó totalmente curada porque el toque fue un toque de fe. Todos los demás dicen que estaban apeñuscados contra Jesús que más de uno lo estaba tocando pero la única que lo tocó con fe fue esta mujer que sufría de este problema de hemorragia por más de 12 años y por tanto es esa la invitación también a la que estamos nosotros convocados continuamente a buscar a Dios pero buscarlo siempre con el deseo de que Él aumente en nuestro corazón el espíritu de la fe esa virtud tan fundamental en nuestra vida para nosotros poder darle gloria honor y adoración a Dios porque solo con un corazón lleno de fe rebosante de fe podemos darle gloria a Dios y solo con un corazón lleno de fe podemos habilitar a Dios para que Dios obre maravillas en nuestras vidas así como obró en esta mujer y obró también en la hija de Jairo que ya estaba muerta pero que el Señor la resucitó la resucitación de esta mujer de la realidad de la muerte que ya se en la cual ya se encontraba y el Señor da la orden y ella vuelve a la vida es ese poder que el Señor le dijo a Jairo porque la gente decía que no lo molestara a Jesús porque ya esta niña había muerto y le dice el Señor no dudes solo tengas fe solo ten fe solo ten fe pidámosle al Señor que nos dé esa fe tan auténtica tan verdadera tan fervorosa y tan confiada en su obra transformadora milagrosa y sanadora en nuestras vidas y en la vida de nuestros pueblos para que Él obre continuamente milagros en nosotros que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!